Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a las Jordan Jumman Diamond. Encontramos acá un par que a nosotros estéticamente nos parece supremamente llamativo. Para nosotros una de las marcas favoritas es Jordan Brand por sobre todo la calidad de sus productos y por lo polivalentes que los hacen. Son productos muy muy buenos. En este caso encontramos la versión alta, encontramos que en la parte superior como podemos ver tiene un material de malla. Es una malla entretejida que proporciona bastante suavidad a la parte interna donde tiene contacto con todo el pie. Entonces hace que tú te sientas como si el par lo hubieses llevado puesto muchísimo tiempo. Es bastante bueno para permitir que a ti el par no se te caliente, para permitir que siempre esté a una buena temperatura. Entonces eso si para ti es muy importante pues va a funcionar bastante bien. También podemos ver que en este material textil que tiene en la parte superior viene con doble capa, una capa encima, una capa debajo. Lo que hace que sea bastante fuerte. Por eso como vemos en este pues no se encuentra ningún tipo de fuse ni de ningún otro refuerzo. Aparte de unos surcos plásticos que lo ven dentro de donde van los cordones, ahí se alcanzan a ver. Y pues tiene un poquitico de fuse pero en la parte interna del material, aquí como lo ven al frente, pero no es mucho. También encontramos en la parte trasera un material que es como una especie de plástico un poco más duro. Pero realmente ignoramos un poco que material es porque Jordan no ha dado mucha información al respecto. Pero este material tiene una deconstrucción que va interna y que permite que genere el soporte que se necesita en este par. Entonces pues como vemos que son altos, este par te va a permitir que tengas un soporte muy bueno a proteger el tobillo. Que pues es para muchos jugadores, es una parte fundamental. Entonces si eso para ti es importante, pues lo va a hacer. Como vemos tiene malla, ¿cierto? Como les decía al principio. Pero son dos mallas diferentes en algunos materiales. Por ejemplo acá en este, la malla de atrás es un poquito diferente a la de adelante. Entonces son temas más que todo estéticos. Tiene una gama de colores muy amplia. Y como vemos pues tiene el logo de Jordan Jutman en la parte exterior. Ese logo es bordado y pues se ve bastante bien. Como podemos ver aquí en la parte interna, encontramos que tiene un buen acolchado en la parte trasera. Lo que hace que sea muy cómodo. Y desde aquí arriba sí podemos ver los refuerzos que tiene Diffuse en la parte delantera. Ya sea adentro o sea afuera, que no lo había visto en los otros. Pero pues eso pues ya sabemos que le permite una muy buena durabilidad al par. En algunos pares no se alcanza a ver bien. Supongo que por el color, ah sí, este era el color anterior. En este se alcanza a ver aquí en la punta también que tiene ese refuerzo. Bueno, ¿qué otras cosas podemos ver aquí en este par? Encontramos que tiene pues muy buena tecnología de punta de Jordan. Este par puede funcionar para cualquier tipo de jugador. Con respecto a que tenga el pie ancho, el pie delgado. Si ya te lo sea muy grueso, ¿no? Porque se adapta muy bien. Encontramos que este par viene con un fit, o sea, con el ajuste exacto. Si tú calzas por decir algo 10 y medio, ese mismo 10 y medio te va a servir bastante bien en el bajo, en el alto. Digamos que en las variaciones de un poco de material que tiene te va a funcionar bastante bien. No necesitas pedir ni media talla más ni media talla menos. Realmente son fieles a su talla, ¿sí? Aquí, como podemos ver aquí en la parte trasera, es más bajo en la parte trasera que en la parte delantera. En el ajuste del cuello que lo que hace es que te deja un poco liberado el talón y el tendón de Aquiles para que no haga presión. Por si, digamos, has tenido lesiones, operaciones, etcétera, en ese tendón, pues este par te lo va a proteger. Entonces, pues, provee bastante, bastante seguridad. Como les decía, tiene una gran cantidad de colores. Este es para nosotros uno de los más llamativos. Como lo pueden ver allá atrás, pues, se ve que tiene un color externo rosado, un color externo azul y en la mitad verde. Realmente son muy, muy, muy bonitas. Bueno, ¿qué más podemos decir de este par? Tiene en la entresuela, que la vamos a ver ahora, tiene tecnología Zoom. Vemos acá un poco el inicio de la suela. Vemos que tiene dos patrones, un patrón de diamante en la parte interna y un patrón de espiga en la parte externa. Así pasa por toda la zapatilla y en la parte media, la zapatilla, pues, es un poco más alta en lo que es como el cuello para permitir, pues, que se adapte muy bien, como podemos ver acá. Tiene tecnología Zoom en la parte delantera únicamente. Aquí pensamos que hubiera sido como mejor que tuviera también un poquito de Zoom en la parte trasera, pero la cámara Zoom delantera hace que se sientan muy, muy similar a unas Jordan 34. Evidentemente un poquito más pesadas, pero, pues, tiene una muy buena amortiguación. El resto de la entresuela tiene un material Phylum que, pues, hace que reaccione bastante, bastante bien. Bueno, aquí ya podemos ver un poco más en talla la suela. Como les decía, en la parte interna tiene el patrón de diamante. En la parte externa tiene el patrón de espina de pescado que viene direccionado, digamos, al frente y hacia adelante, a los lados, cada uno hacia afuera y hacia adentro, para permitir que tenga una muy buena tracción. Este par tiene una tracción excelente, pero después de que lo has usado siquiera una o dos veces, ya que Jordan no sé por qué les está como imprimiendo una pintura transparente encima del caucho que trae. Entonces, de ahí a que esa pintura se desgaste, no va a tener casi tracción. Pero después de que se desgasta, realmente son excelentes. No las, no las, realmente no las recomendamos para exteriores porque, como pueden ver, los surcos son muy pequeños. Las líneas son muy pequeñitas, entonces eso hace que en el exterior se desgasten mucho. Entonces, si digamos, pues, tú quieres un par que te dure mucho, este par no va a ser el adecuado. Pero si tienes un, si este par lo vas a usar, por ejemplo, en puro coliseo, en madera, en parquete, en baldosín, entonces, pues, realmente te va a funcionar bastante bien en todas sus presentaciones. Aquí en lo que es América no traen la versión XDR, pero en China sí la traen, que es la que más dura, el caucho que más dura. ¿Cierto? Listo. ¿Qué otras cosas les podemos contar de este par? Es un par que viene con, como lo ven, es sencillo en su construcción. ¿Sí? Funciona en todo lo que necesites. Si eres un poste, te va a funcionar, ya que tiene una muy buena atracción. También tiene una muy buena amortiguación. Si eres un alero, también. Si eres un armado, bueno, en síntesis va a funcionar para casi cualquier tipo de jugador, ya que la respuesta del zoom en la parte interna es bastante, bastante rápida. Y la respuesta de la amortiguación también lo es. Eso, pues, nos dice que el par, pues, realmente va a funcionar en cualquier situación en la que tú lo requieras. ¿Sí? Entonces, pues, no necesitas comprar otro par si quieres un par que funcione sólido. Y que sea muy dinámico para cualquier jugador. Aquí, por último, vemos la versión bajita. Que si quieres que se libere el tobillo, pues, esta es la versión. El resto es todo exactamente igual que la versión alta. Entonces, pues, tenemos esas dos versiones que hacen que estas Jordan Human Diamond, pues, sean una muy, muy, muy buena opción. Si estás buscando en comprar un par que se adapte a todo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Darle clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Apoya el canal mirando más videos. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.